Y tal, buenas noches y días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí, Ángeles Lax y hoy vamos a ver niveles de poder de las skins del pase de batalla. Como sabes, en esta nueva temporada muchas skins tienen muchos estereotipos, así que hoy con estos niveles de poder vamos a ver qué tan bueno es alguna u otra skin. Así que si te interesa, por favor déjame tu like y tu comentario, recuerda usar el código de creador de Ángeles Lax porque así ayudas mucho el canal y me ayudas mucho a mí, así como dejar tu like. Así que no agregando nada más, vamos con el video. Y empezamos estos niveles de poder con Sionia, Sionia, Fiomia, bueno no sé cómo se pronuncie pero empezamos estos niveles de poder con este skin. La verdad todas las skins que me he encontrado son son muy noobs, tienen una construcción bastante pobre y una muy mala puntería. También casi siempre que me encuentro un bot, por lo general tiene este skin, así que este skin por eso tiene este nivel de poder. También hay que decir que este skin visualmente no es tan genial, y no me malentiendan, no hablo por el color de piel, es simplemente la combinación de colores que le han puesto. La verdad yo imaginaba algo más espectacular. Seguimos con desgastado, este skin parece sacada del Valorant y tiene una construcción un poco mejor y tiene una puntería bastante buena. Es bastante bueno usando los snipers, aunque su desventaja es que cuando está frente a frente no sabe usar la escopeta. Este skin también es una de las preferidas por los bots, casi siempre que te encuentras este skin será un bot, así que por eso tiene este nivel de poder. Hay que mencionar que también está el skin de nivel 100, pero eso no le aporta nada, aunque tenga su estilo mejorado sigue siendo un noob. Seguimos con la skin de Oceno, este skin tiene una puntería bastante buena, tiene un dominio perfecto de los rifles de asalto y además cuando te pones frente a frente con ella siempre maneja muy bien la escopeta. Su arma favorita es la escopeta de carga y tiene una construcción bastante decente. Hay que mencionar que sus estilos son bastante buenos, haciendo referencia a antiguas temporadas, por eso es que este skin tiene este nivel de poder. La skin secreta de Aquaman. Como sabes, antes las skins eran secretas y ahora las skins secretas salen a la luz, así que en este nivel de poder tenemos a Aquaman. Aún nadie la tiene, pero siento que este va a ser su nivel de poder. Y esto lo pongo aquí porque pasa con todas las skins de superhéroes. Las compras porque te gustan, pero no es que tengas un nivel bastante bueno, simplemente porque eres fan de Marvel o Disney, así que por eso tiene este nivel de poder. Seguimos con Kid, una skin bastante robusta y bastante genial. Kid se encuentra en este nivel de poder porque tiene un manejo muy bueno de las armas y una construcción bastante buena. A pesar de su gran tamaño puede construir estructuras con tanta facilidad y tiene una agilidad bastante veloz. Hay que mencionar que Kid siempre es el enfermero del grupo. Cada vez que juegas en escuadrón, él siempre llevará los escudos y las vendas. Pero a diferencia de una mochila o un caramelito, este skin sí sabe defenderse. Seguimos con Yonesi Buseador. Yonesi es Cuba, un skin bastante genial y a lo personal mi skin favorita de todo el pase de batalla. Es el típico Yonesi, pero ahora con un traje de buceador. Este traje le da un poder en estas nuevas temporadas de Fortnite donde estamos repletos de agua. Tiene una construcción bastante buena y un manejo de las escopetas bastante genial. Este skin siempre spameará los subfusiles, así que cuando te encuentres con él debes tener mucho cuidado. También hay que mencionar que es un skin que se escapa en todo momento. Cuando tú te estás enfrentando con él, siempre debes tratar de matarlo en el mismo instante. Porque es un skin que siempre anda corriendo de un lado para otro. Y es por eso que tiene este nivel de poder. Seguimos con Caballero Eterno, una skin reciclada. Así es, parece un Caballero Oscuro, un Caballero Última o esta serie de Caballeros que han salido. Este skin tiene este nivel de poder porque el estereotipo de ser un Caballero hace que mejore. Así es, tú te sientes como si fueras un Caballero Oscuro. Y eso hace que tú quieras mejorar mucho en Fortnite. Así que este skin tiene una construcción bastante buena. Y un manejo de las armas bastante superior a las demás skins. Hay que mencionar que su escopeta favorita es la escopeta táctica. Porque falla muchos disparos, pero es una skin bastante balanceada. Y por último tenemos la mejor skin de todo el pase de batalla. La que todos amamos y la que de verdad vamos a usar cuando se acabe esta temporada. Como sabes, en cada temporada tenemos un pase de batalla. Y todas las skins que dejamos nunca las volvemos a usar. Y esta skin siento que se va a convertir en una skin que vamos a usar diariamente. Así es, la skin de Jules es la mejor skin que pudo haber salido en todo el pase de batalla. Tiene una construcción bastante buena. Y un manejo de las armas bastante superior. Hay que mencionar que siempre quedará donde está la escopeta mítica. Porque esta es su arma favorita. Además, al creerse tryhard también usará el lanzagranadas de kit. Así que debes tener mucho cuidado cuando te encuentres a este skin. Y bueno crack, dime tú que piensas de los niveles del pase de batalla. ¿Están bien o están mal? Déjame aquí abajo en los comentarios. Recuerda que si compras algún skin usar el código de creador de Ángeles Lax. Porque así ayudarías mucho al canal. Así que bueno, y todas las noches ya yo fui Ángeles Lax. Y nos vemos en el siguiente video. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!